Bueno, estamos preparándonos para el barranco Aquí está Miguel SuperSexy Con su malla Y su camiseta de juego Vamos a ver como va de agua Baja, 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 baja ¿Lo veis, no? Baja, baja, agüita Baja alegre, manón tropo Tenemos que subir por allí Unas escaleras que hay por allí La aproximación sube por allí, por allí, por allí y por arriba De la casa de máquinas Y entramos al punto 13 Que es el paredón Que es el tramo medio del barranco Y hay un rappel de 38 metros Veis aquí el final Esto es casi el final del barranco Baja por ahí Tres rappeles más Y salimos Bueno, hemos llegado a la cabecera del barranco Nos han picado todos los bichos del mundo Garrapatas A cholón Veremos luego Si no hay que desinfectar la ropa Aquí tenemos Para hacer el primer rappel De 23 metros A mitad hay una barriga Donde hay que cambiar de cuerda Y hacer otro rappel de 38 para abajo Como veis las vistas Son la hostia Menos Miguel Que siempre jode Todo el paisaje No puede nada Lo arreglaremos Así que nada Ahí está el cacho cuerda Y supongo que bajará gente Desde el tramo superior En algún momento Nos alcanzarán Porque somos un poco zoquetes Así que nada Nos vamos a equipar Y luego seguimos grabando Bueno, aquí a mitad del rappel De 22 Nos hemos asegurado aquí Bajará Miguel Y esto sigue Otros 38 metros para abajo Hace un calor de cojones Pero está muy bonito El barranco Así que Pues nada Seguiremos informando Ahí baja Miguel Ahí ese culito Que no pasé hambre Vamos máquina Vamos, vamos, vamos Ahí va Aquí, aquí Vamos, tira para abajo Vamos, máquina ¿Ves el final de la cuerda? ¿Lo ves? Bueno, estamos a mitad Del rappel de 38 metros Mirad que cosa más bonita Cascada Con arcoiris Hay que seguir para abajo Mirad que preciosidad Súper bonito Sigo bajando Hemos bajado el rappel Mirad que cascadita Estoy aquí metido en una poza Súper fresquito Se va a faltar Porque hace un calor Y hay unos bichos Mirad Tengo una culebrilla en el brazo Una pequeña sanguijuela A ver si lo ves Mira A recoger cuerdas Vale, cascadita Qué guapa Qué guapa Que acabamos de bajar Había un grupo de cuatro Por ahí arriba Pero parece que van un poco perdidos Yo no creo que nos vayan a alcanzar Veremos a ver Seguimos bajando Ahí nos estamos dando un bañito La cascada arriba Con toda el agua que viene arriba Porque donde se empezaba el barranco Trae pero agua no funciona Pero nada Arriba son también Unas cascaditas Muy sencillas Dos o cuatro cascadillas Sí, es poco A pesar de que con dos coches Pues bueno Habéis ahorrado la hora y media Que hemos usado un chico Mira que libelula tú Ahí atura Mira Pero por qué dices que viene poca fece luego ¿Hay poco barranquista luego en Madrid? ¿O por qué hay mucho que viene poca fece? No, aquí No, un brusen Aquí es la zona Aquí es impresionante El barranco está bien El barranco está genial De mi mente Te sacado Ya no quiero Besar tu labio Vaya bañito tenemos aquí La bocita Ahí tenemos a Miguel Subacuática Subacuática Vaya barranquito guapo Que hemos descubierto La garganta del chorro En Gavilanes En Ávila Al loro Que nos vamos a comer unas croquetas barranqueras A ver, saca eso Saca esa mierda negra Esa mierda es buena Uy, que rico Caseritas De jamón y queso Oye, fresquitas Vamos ahí Fresquitas Ole, ole, ole Estos pocos barranquistas se lo pueden permitir Va por ustedes Bueno Estamos en el Rappel Ni me acuerdo ya De tantos que llevamos Que aquí hay otra cascadita preciosa Para bajar Miguel ¿Veis la mochila? La mochila Me cago en la leche Que frío No, no Este máquina Un Fiena De las Barrancas Ay, que fresquita está el agua Madre mía Pero bueno Pues nada Nos queda Un Como Diez Rappeles Más o menos Más otra media horita de aproximación al coche Y a ver Bueno Rappel Número Ni se sabe Ya te he hecho foto Creo que es el 28 O así Deben de quedar un par de ellos Y nada Esta es una de las últimas cascaditas Que estamos bajando Y ya por allí Es que tenemos aquí Un jacuzzi perfecto Y allí está el coche Pero tenemos que bajar un poquito más ¡Suscríbete! 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 En el invierno a la Ardeza, abajo, aquí a la vera, abajo, a la billona, abajo, encima. Venga, primer saltito a la mañana. Vamos, máquina. Bien. Ahí está Miguel, el primer rápel de la mañana. Tenemos público por ahí arriba. Como cantaba Tomasito. Voy cruzando el río, sabes que te quieren, si no vienen los bomberos, no lo habremos hecho más. Vamos a ver el invento de Miguel. Esto es una técnica nueva que se llama tobogán con pasamano. Si no te matas lo hago yo. 6 metros de tobogán, a una poza. Tírate más para el centro. Tírate más para el centro, tío. Eso. Suelta la cuerda, tío. Yo creo que la vas a liar con la cuerda. Al agua, pato. Qué maravilla derrape. Ahí baja Miguelón. Vamos, máquina. Vamos. Vamos, máquina. Vamos, máquina. ¡Olé!